Soy Cecilia Morales y soy parte del equipo de la Unidad de Vinculación Cultural del Centro de Política y Territorio. También soy docente de la carrera de Trabajo Social. Nuestra tarea es el vínculo con la comunidad, o sea, para y desde la comunidad, un vínculo con la universidad que no sea, digamos, meramente la formación profesional o académica, que es para lo cual vienen nuestros estudiantes, sino que nuestras actividades acompañen esa formación. Mi nombre es Ariel Fernández, soy trabajador de infraestructura, hoy por hoy estoy en el área que es control, parque, mantenimiento, ahí estamos también. A lo que yo voy como importancia del trabajo de los compañeros de infraestructura, más que nada lo que es mantenimiento y parque, son los trabajadores que ponen el lomo. Son los trabajadores los cuales dejan todo para poner linda la universidad. Soy Mariano Fenochetto, trabajo en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración y soy secretario administrativo. La idea es que haya comunicación entre los docentes y los alumnos y nosotros somos ese nexo muchas veces para que se puedan comunicar. Hace que funcione mejor todo lo que sea las carreras dentro del instituto. Mi nombre es Daniel Alberto Simcha y trabajo en la radio de la Universidad Nacional Arturo Jauretche en el área de producción periodística. Desde la radio lo que hacemos es brindar información sobre las cuestiones académicas a los alumnos de la universidad y además la situación de la realidad sociopolítica y económica cotidiana. La importancia de la radio en la universidad radica en poder transmitir a la comunidad universitaria la actualidad y las actividades que se realizan y que todos tengan acceso a la información de cosas más allá de lo estrictamente académico. La UNAJA Futuro me la imagino con un edificio que sea el doble de la actual por la cantidad de gente que va a poder venir a estudiar, a capacitarse en pos de mejorar la calidad de vida de todos los vecinos de Florencio Varela, Berazategui y Almirante Brown. Ojalá que llegamos con el crecimiento que venimos teniendo y que tengamos la mayor cantidad de graduados posible. Ya tuvimos varios graduados en las distintas carreras del instituto y es un orgullo grande, más para nosotros que somos de la zona es algo increíble. Yo a futuro imagino que todas estas actividades que ya desarrollamos se van a fortalecer porque me parecen indispensables el vínculo con la comunidad, el desarrollo regional que estas actividades permiten. Yo creo que la universidad va a estar mucho mejor de lo que está y puede dar porque esta universidad es un animal vivo, esta universidad va a crecer mucho, con el apoyo de todos y todas. Creo que hay bastantes complicaciones con el tema de las inscripciones. Este año se mejoró mucho, que tiene que ver algo también con sistemas, que tendríamos que hacer un laburo de la mano para mejorar que no haya tantos inconvenientes a la hora de inscripción. Lo ideal sería poder regularizar el tema de planta para los compañeros contratados o aunque sea asegurar el contrato para los compañeros contratados, darle una seguridad. Uno no está quejándose, simplemente dando una idea constructiva, ¿verdad? Yo vería como que haría falta tal vez un comedor y un baño, ¿no? O un lugarcito, un sanitario, una ducha en el cual nosotros nos podamos saciar y también poder compartir una rica comida juntos sin tener que estar metiendo las máquinas y demás de por medio. Me parece que un problema que tenemos ahora específicamente hablando del área de los no docentes es que desarrollamos una especie de multifunción. Todos hacemos un poquito de cada cosa, me parece que eso debería cambiar, se está pensando en términos de una estructura funcional donde tengamos tareas más abocadas, más específicas, porque me parece que eso va a traer mejoras en general a la universidad y no solo en términos individuales de mejoras de calificaciones. También me parece que eso permite una carrera no docente para cada uno, ¿no? Como se puede desarrollar profesionalmente y no aburrirse también en cada una de las funciones que desempeñamos acá.